Bajo mira para mí, no tengo tiempo de mirar para él. Mi objetivo allí era ser campeón del mundo. Yo siempre he tenido un sueño de Bambi, ¿no? De jugar a la final de un mundial contra el Brasil. El hombre que empezó a jugar fútbol en la barriga de mi madre, que pasó por Estrelinha, después pasó por Olaria, jugó por Bajo, PSV, Barcelona. Él quiso ser el mejor jugador del mundo. 8 goles, 9 goles, de todas maneras, derecha e izquierda, con la punta de cabeza. Romario, para ti, Romario, ¡paisaza! Romario estaba en el auge de él, ¿no? Era el problema de él con Zagallo. Yo me gusta de paz, pero funciona para caralho en la guerra. Él levanta y dice así. Romario, para mí, está cortado de la selección. Él no gustaba de entrenar. Romario le gusta de putaría. Si es mentira tu, fue sacado. No es papel de hombre. Falo lo que quiero, lo que quiero. La selección es una mierda, la barrería es una mierda. Si a gente perder, está fuera de la copa. Hora de Romario voltar. Cuando la comisión entendió que tenían una pica de este tamaño, vamos dividir con alguien. Él llega al estilo de él, ¿no? Él dijo, yo vengo para resolver. Yo no entraba para jugar bien. Yo no entraba para dar lençol, para dar caneta, para dar OS. Yo entraba para hacer gol. Romario, ¡sólo, Romario! Él fue muy competitivo. Pasó a ser más marrento aún. Es mujerengo. Essesivo. Mencible. Diferente. Debochado. Iluminado. Homengu, el furacón. Cuando yo nací, el papá del cielo apuntó el dedo para mí y dijo, ese es el cara. El, 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 el cara.